Ceres, fue directora de Vendimia, le vamos a estar preguntando acerca de lo que ha sucedido en las últimas horas. Nosotros venimos hablando de Vendimia, si se hace, si no se hace. Hablamos con la reina hace poquito, Mayra Tous, para ver si continúa durante el año que viene. Peligra la fe... ¡Ay, este título, chicos! Esto nos va a traer problemas, ¿eh? Ya están sonando los teléfonos rojos. Alicia, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Ornella, buen día. Es Cazares, Alicia Cazares. Cazares, Cazares, me confundí. Mil disculpas, Alicia. No estaba tan despierta. No estaba tan despierta al final. Yo pensé que sí, pero no. Pensé que sí, pero no. Bueno, ¿cómo la tomó con esta situación de la Vendimia, con que no se sabe efectivamente si se va a poder realizar en medio del coronavirus? Digo, hasta que no tengamos la vacuna, que por suerte algunos dicen está todo más avanzado. Vamos a tener que seguir con el distanciamiento y, bueno, pensar en los espectáculos que atraen a mucha gente es complicado, ¿no? Es complicado. Estaba viendo recién en el noticiero esto que ha ocurrido en Wuhan, en China. Y, bueno, que han hecho ese mega recital, que también ha sido altamente criticado. Bueno, esto, digamos, es entendible el problema de Vendimia en medio del coronavirus, un mega espectáculo que no solo trae tantas personas de público, sino que convoca tantas personas en el escenario. No estamos pudiendo hacer teatro entre dos o tres personas, actores, actrices. Muy difícil poder hacer Vendimia. Lo que yo me planteo, porque me duele, a todos nos duele las personas que en este momento tienen peligro en sus trabajos o están sin poder realizar sus trabajos. Y entre ellos están los compañeros y compañeras artistas, es decir, los teatros, los recitales, todo lo que está ligado a la cultura en este momento está sin funcionar. Yo noto que cuando se habla de Mariana Jury, los mismos comunicadores dicen la ministra de Turismo. Y ella es de cultura y turismo. Cultura y turismo. Muchas veces saltean cultura y directamente la nombran como ministra de Turismo. No. Cultura y turismo. Y si el turismo preocupa, la cultura también. Totalmente. Porque los compañeros y compañeras artistas están sin poder trabajar, recibiendo algunas ayudas del INT, algunas ayudas del Estado, pero todo el mundo quiere trabajar. Lo que a mí se me ocurría ayer cuando me llamaron y me dijeron que me iban a proponer esta nota, es que de alguna manera cultura de la provincia y de las distintas municipalidades convoque a los hacedores de Vendimia y pensemos entre todos programas alternativos de Vendimia, ya sea para poca gente, ya sea online, que pueda atraer turismo si es que se puede generar turismo en esa época y pueda darle trabajo a los artistas. Hay un presupuesto. Dentro de ese presupuesto, Vendimia tiene una partida. Bueno, que ese dinero que iba a ser para bailarines, actores, acomodadores, artistas plásticos, etcétera, 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 que trabajan en Vendimia, sea para ellos. Con programas alternativos más chicos que tengan que ver con la Vendimia, que le den trabajo a la gente y que ese dinero no vaya a perderse en la nebulosa del Estado, sino que vaya a la gente que trabaja en eso y que necesita seguir trabajando. Porque además, Alicia, no solo son los artistas los que están ahí en el escenario, las caras visibles. Hay tantos detrás, ¿no? Hay tanto detrás. Es impresionante lo que maneja la Vendimia. No solo la Fiesta Mayor de los Vendimia, sino también todos los festivales que hay alrededor de la Vendimia. Es mucha, mucha plata. Es más, Alicia, si podés, quédate ahí conectada porque nos vamos a nuestro móvil. Vamos a seguir hablando de esto porque hablando de tantos otros que trabajan en la Vendimia para todos los que representan la Fiesta Mayor, está Mati Pascualetti con más información. Mati, te escuchamos. También estamos aquí en Peatonal y San Martín, Ornela, con Marcelo Mengarelli y con Romina Moyano que son y forman parte de la Vendimia. Él es escenógrafo y también responsable de la parte de Vestuarios en varias Vendimias. Perdón, de Vestuarios en varias Vendimias y Romina con la Vendimia. Bueno, Marcelo, ¿cómo los afecta en caso de que no se haga la Vendimia? ¿Y ustedes qué piensan de esta situación que se está dando al respecto por la pandemia? Buenos días. La verdad que nos preocupa y hablar de suspender ahora es como bastante prematuro, teniendo en cuenta y viendo la ambición macro y no mini de la Vendimia que tiene que ver con la cantidad de familias que dependen de la Vendimia para sus ingresos. Igual que los ingresos fiscales para la provincia que son bastante importantes y ayudan para el resto del año. Entonces, estamos preocupados, somos una familia de artistas increíblemente grandes, no solamente los técnicos y la gente de artística del equipo que gana, sino hoteleros, remiseros, artesanos, gente que está esperando la Vendimia para juntar esos pesos para tener para el resto del año y la verdad que muchos han vivido del dinero que entró este año a Vendimia. Entonces, decirnos ahora que probablemente y más, casi que no la van a hacer, para nosotros es preocupante porque estamos viviendo un momento como todo el mundo y la gente debe entender que nosotros que vivimos de esto, que se nos corte definitivamente, es bastante preocupante. Romina, en tu caso, con la utilería, ¿buena una situación similar la de todo el sector? Hola, sí, es una situación similar, es tal cual como dice acá mi compañero, es preocupante y es muy triste en realidad. Yo solamente quisiera agregar a toda esta situación que se comprende, se entiende las personas que no quieren hacerlo porque tienen miedo o tienen situaciones de riesgo o lo que sea, pero en verdad es muy triste que no la hagan a la fiesta no solo por lo económico, sino en general es nuestra cultura, somos esa fiesta nosotros básicamente. Así que... Marcelo, nos decía que ustedes, por lo menos desde este sector, tienen previsto presentar un protocolo para intentar realizar o demostrar que se puede realizar algún evento, después ver de qué manera se lleva esto a la práctica. Sí, yo en realidad pertenezco a un equipo que generalmente nos presentamos a Vendimia de Franco Agüero y estamos ya generando protocolos por área para poder presentar como un proyecto. Igualmente deben haber varios más y sabemos que también los escenógrafos están unidos para poder generar ese tipo de protocolos necesarios que creo yo teniéndolos en cuenta y manejándonos con ellos podríamos llegar a hacer las fiestas de forma normal dentro de esta normalidad nueva que tenemos. La nueva normalidad. Para Romina y para Marcelo, bueno, el sector muy complicado, de hecho están viviendo con lo que ganaron en la Vendimia porque después la actividad para ustedes hoy es nula. Sí, hoy por hoy nada, o sea, por lo menos yo vivo de tener mis ahorros de todo lo que he generado anteriormente porque trabajos en este momento están sin nada, ninguno. Nosotros exactamente igual, hay compañeros escenógrafos que han pasado hambre realmente, entonces es bastante complicado para nosotros vivir esa situación. El que no tiene un soporte detrás de alguien que, una pareja, una compañera o alguien que trabaje, realmente se le ha complicado. Muy bien, Ornela, el sector del escenario, escenógrafos, la utilería, los vestuaristas, toda esta familia que hace Vendimia mostrando su costado, su realidad y lo duro que sería para ellos que la fiesta no se realice. Totalmente, Mati, muchas gracias. Yo sigo hablando con Alicia, Alicia es tremendo esto porque decíamos, cuántas familias hay detrás, ¿no? que viven efectivamente con los festivales que hay en torno a la Vendimia y con la Vendimia. Totalmente, es decir, como dijeron los compañeros allí, no solo artistas, reviseros, artesanos, es decir, muchísima gente que toma la Vendimia y yo aprovecho para decir que todos sabemos que los teatros y los centros culturales están cerrados en este momento, en alguna oportunidad se nos propuso un protocolo para empezar a ensayar, pero cuando se empiecen a habilitar nuevamente los cafés, cuando se empiecen a habilitar nuevamente las reuniones familiares, que bueno, ahora va a salir el nuevo decreto del gobernador, hay que pensar en los teatros también. Claro, claro. Con las medidas pertinentes, es decir, recibir al público con barbijo, tener alcohol en gel, se sentará silla por media, fila por media, pero pensar también que los compañeros y las compañeras necesitan trabajar, quieren trabajar. Totalmente. Tener la posibilidad, por ejemplo, de mostrar su arte, pienso, en las bodegas, ahora que está tan en auge que se pueden juntar ahí las familias los fines de semana o un restaurante, tener esos lugares de expresión. Claro, los unipersonales, luego los stand-up, es decir, empezar a habilitar y pensar, porque yo lo que más me preocupa y me duele es que si no es de vendimia, a todos nos duelen los negocios que cierran, a mí me llegó por WhatsApp que tal persona cerraba su negocio que vendía las mesas, las sillas, te parte el alma lo que está pasando. Sí, es doloroso, pero que alguien piense también en los artistas, ¿no? Que son muchísimos. Que alguien piense también. Es decir, nunca se escucha hablar, es como que los teatros van a ser lo último, ¿viste? Que lo último en lo que se va a pensar, lo último en lo que... Y no, el arte le hace falta a la gente, así como ahora hablan de los trastornos psicológicos que está trayéndole el encierro, el arte existe en la que existe la humanidad. Sí, sí, es necesario al ser humano. Tenemos que ir cerrando, pero quería preguntarte dos cosas. Primero, si han presentado algún tipo de protocolo, se han juntado, no sé, directores de vendimia o artistas en general para presentarlo. Y segundo, si han tenido algún tipo de respuestas de parte de cultura. Es que de vendimia no se ha armado protocolo, pero sí se han reunido los compañeros y compañeras y hay protocolo para los teatros, para los eventos chicos, para eventos en la calle, para todo eso hay armado protocolo y no las autoridades de cultura no se han conectado con nosotros. Alicia, esperemos que todo esto pase pronto, pase rápido, tengan solución y tengan respuesta, porque son muchos los artistas, no solo los mendocinos, en todo el país que la están sufriendo, porque además ven que se va extendiendo un poquito más, se va extendiendo un poquito más. No sabemos cuándo va a terminar, estamos todos esperando la vacuna, estamos todos esperando lo mismo, pero mientras tanto, ahí escuchábamos recién a la chica, estoy viviendo con mis ahorros, pero ya se me acaban y sí, el tiempo pasa, así es que tremendo. Alicia, un placer charlar con vos. La isla es tremenda y si va acompañada de una situación económica desesperante, pues claro, como no va a traer problemas de todo tipo. Totalmente. Alicia, gracias por esta charla. Un gusto, hasta luego, buenos días. Chau, chau.